El presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana para el Estado de Guanajuato, Armando Montiel Sánchez, confirmó que traer al ejército mexicano a patrullar las calles de Celaya es como dar dinero bueno al malo, porque el municipio antes de esta medida debió reforzar sus instituciones de seguridad pública, incluso los tres niveles de gobierno. Reiteró que por tanto, pese a la llegada de los militares y las fuerzas del Estado, no se ve un trabajo de seguridad en el municipio. No veo un trabajo de seguridad, no veo una estrategia clara, lo he dicho en diferentes foros, la llegada del ejército no iba a solucionar el problema mientras no se fortalezcan las instituciones en los tres niveles de gobierno. El hecho de ver militares en patrullas municipales no va solucionar nada. El ejército dentro del ámbito federal tiene que hacer su trabajo, pero ¿era necesaria la llegada del ejército? Sí. Pero primero debíamos de haber fortalecido, porque aquí vienen los problemas de que no está bajando los cienes delictivos, no están bajando, es otro policía más que nos debe de doler a los serallenses, nos debe de doler, son nuestros policías y los estamos dejando como choferes de militares. Manifestó que a los policías municipales se les está exponiendo cuando deberían estar en proximidad social. Señaló que ahora la pregunta es cuánto nos va a costar mantener al ejército en las calles de Celaya, en las calles del Estado. Refirió que ahora todo parece ser a base de volados, del acierto y el error. Todo el hecho. Quien no tiene informaciones, no tiene nada. Y bien parece que aquí estamos aventándonos un volado a ver qué sabe. Seguramente las reuniones que han tenido en los gabinetes de seguridad a nivel estatal y municipal, seguramente lo han estado viendo. Pero la forma como lo vemos los ciudadanos y la percepción que tenemos, no está dando resultado. ¿Tierra buena a lo malo? Sí. ¿Por qué? Porque ahorita estoy viendo un municipio, ya se lo dije yo al presidente municipal y se lo dije al secretario, era la oportunidad de sembrar la base de un proyecto con la inclusión ciudadana. No pedimos supermanes, no pedimos superhéroes. Vamos a dejar los superhéroes en las películas. Pedimos en realidad una estrategia donde vaya la sociedad de la mano, conociendo los problemas, focalizando nuestros problemas y cabellamos de la mano con las autoridades. Manifestó que los programas de proximidad social ya caducaron, como el famoso programa de vecino vigilante, pues debió evolucionar y no lo hizo cuando la delincuencia sí crece. Con imágenes de Alexis Sánchez. Para Vía Noticias, América Ortiz. Gracias. 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 Gracias.